¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se bienvenido de un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les traigo mi tier list sobre mis personajes favoritos. Solamente son mis personajes favoritos, no cuáles son los personajes más fuertes, ni las mejores rotaciones, ni qué personajes se encajan en ciertos equipos, nada de esto. Solamente mis personajes favoritos, cuáles son las personas que más me gustan a mí, ya sea por su diseño, su personalidad, por su jugabilidad o simplemente porque me gustan. Y yo los invito a todos ustedes a que hagan su tier list y en caso de que la hagan, me la pueden pasar o por Twitter o también por Discord, o si no, simplemente dejar un comentario aquí en el video y que coloquen cuáles son sus personajes favoritos para ustedes y los estaré leyendo. Y pues ahora sí comenzaremos pues con esta tier list. Les voy a comentar cómo la voy a hacer yo, ya que no quiero que sea una tier list demasiado larga, ya que yo creo que si hacemos esta tier list, no sé, de media hora, la verdad será muy larga, que yo creo que es lo que hacen muchos creadores de contenido, hacer tier list de media hora, de una hora. Yo creo que eso a lo mejor encaja para cuando hablamos de personajes en ciertas rotaciones, personajes por fuerza o algo así, pero simplemente por personajes favoritos, yo creo que no voy a enfocar en cada uno de los personajes que tenemos actualmente, de hablar de cada uno de ellos, ya que si no tardaremos demasiado. Espero que esta tier list dure unos 10, 15 minutos cuando mucho. Y comenzaremos con estas categorías. Las 5 categorías, pues podemos tomarlas como de más a menos. Yo desde ahorita les digo, no hay ningún personaje en el juego que no me guste. Esto para nada ha pasado hasta el momento, todos los personajes me gustan. Sin embargo, sí que hay personajes que me gustan más que otros, eso es evidente. Y también hay personajes que a lo mejor me gustan, pero que no he jugado lo suficiente con ellos, porque son personajes que no tengo, o que simplemente no he probado porque no tengo los recursos suficientes. Pero aún así, no todo se basa en jugabilidad. También se basa mucho en su diseño, en su lore, en lo que hemos visto en la historia, en su personalidad. Y ahora sí comenzamos con esta tier list, ya hablando sobre cómo voy a categorizar yo a los personajes. Y comenzaríamos con el viajero. Aquí tomaré en cuenta que este viajero es el viajero Aether, y aparte de ello, es de elemento geo. La verdad es que Aether su diseño no me parece para nada malo. Sin embargo, el elemento sí que no me gusta, ya que la verdad su jugabilidad no me gusta para nada. Yo lo llevé un tiempo, yo creo que el primer mes, o los primeros dos meses. Bueno, Aether no, llevé a Lumine, pero el elemento geo la verdad no me termina de convencer para nada. No se me hace divertido. En cuanto al viajero, entonces lo colocaré en esta categoría de C, que sería como un personaje que no me gusta demasiado. Después seguimos con Albedo. Albedo es un personaje que lamentablemente no tengo. Sin embargo, sí que me gusta su diseño. Aparte de su diseño, sí que lo he probado en algunas pruebas que ha habido o eventos. Y también me gusta, aparte de ello, su lore, su personalidad. Igual me gusta lo que vimos en Espina Dragón. Entonces, para mí se va a ir a esta categoría de aquí arriba. Seguimos con Amber. Amber, aunque a lo mejor en cuanto a fuerza no entraría muy arriba. Su diseño y su personalidad sí que me gustan bastante. Igual yo creo que estuve jugando con ella como un mes. Entonces la pondré aquí arriba. Yo creo que la pondré justamente aquí por debajo de Albedo. Ya que a pesar de que no tengo Albedo, sí que me gusta más su historia, lo que ha estado pasando con él. Seguimos con Ayaka. Ayaka es un personaje que aparte de que me gusta, ya sea su personaje, su diseño, su jugabilidad, todo esto. Es un personaje con el que tengo cierto cariño. Debido a que para los que no saben, mi nickname justamente en Genshin es Ayaka. Simplemente fue una coincidencia. Yo ya lo había puesto y de repente me entero que había un personaje que se había probado en las betas que se llamaba Ayaka. Entonces tengo cierto cariño con ella, aparte de todo lo que les he comentado. Así que la pondré en la categoría de A, que sería un personaje que me gusta mucho. Sin embargo, no entra a esta categoría de categoría S. Y seguimos con otro personaje. Y en esta ocasión es Bárbara. Bárbara igual la traje yo creo que unos dos, tres meses en mis equipos. Traía normalmente a Keqing, a Fischel, a Xiangling y a Bárbara. Y Bárbara, su diseño me gusta. Me gusta que formó parte de la historia justamente en las islas. Que fue creo que la 1.6, si no estoy mal. Y les digo, me gusta su jugabilidad, me gusta su diseño. A lo mejor no es muy fuerte, pero sí que me gusta todo eso. Así que la pondré igual en categoría B, pero para mí un poquito más arriba. Voy a cambiar aquí al vedo. Seguimos con Beidou. Beidou igual es un personaje que me gusta mucho su diseño, su personalidad, lo que ha formado en la historia. Es un personaje que lamentablemente no he probado aunque lo tengo, ya que no tengo recursos. Pero para mí Beidou igual es un personaje que me encanta. Entonces la pondré justamente en esta posición. Para mí podría ir arriba de Bárbara, pero les digo, no he probado su jugabilidad. Yo creo que en cuanto la pruebe, se va a ir arriba de Bárbara. Pero la pondré de momento en esta posición. Bennett es un personaje que su diseño me parece muy simple. De hecho, yo creo que en cuanto a diseños probablemente sea el que menos me gusta de Genshin Impact. O de los que menos me gustan. Pero sí que se me hace un personaje muy divertido utilizar. E igual en cuanto a logre, no tiene logre casi. Pero su personalidad igual me gusta. Entonces lo pondré aquí por encima de Amber. Chongyun, un personaje muy olvidado. Es el típico meme Chongyun, ya que mi joyo se olvida de él. Sin embargo, hay otro personaje del que más se olvidan. Ya ahorita lo estáis comentando. Pero igual para mí Chongyun no me termina de convencer su diseño, su personalidad. Casi no sabemos nada de él. Entonces para mí, se va a ir justamente aquí a esta posición. Igual su jugabilidad, aunque no es que la odie, tampoco me termina de gustar. Diluc es un personaje que al principio me gustaba mucho. Pero conforme fue pasando el tiempo, es un personaje que me empezó a dejar de gustar. Entonces para mí Diluc, en cuanto a su lore y su diseño. La verdad sí que se me hacen atractivos. Pero en cuanto a su jugabilidad, para nada. Entonces yo lo pondría en esta categoría de aquí. Ya que, aunque Veneda a lo mejor su jugabilidad sí que me gusta. Pues de Diluc sí que me gusta más su lore, su personalidad y lo que ha hecho en la historia. Después Diona. Diona es un personaje que se me hace muy divertido jugar con ella. Debido a todo lo que tiene. Que nos da escudos, el área de curación para composiciones de permafrost. Aparte de la maestría elemental. Son muchas cosas que da Diona. Entonces debido a todo esto, se me hace un personaje muy completo y muy divertido. Entonces Diona la pondré por aquí en esta posición. Seguimos con Fischl. Fischl, como les comentaba, fue uno de los primeros personajes que utilicé. Y que utilicé durante bastante tiempo. Sin embargo, su jugabilidad no me gusta la verdad. Eso de lanzar simplemente la ulti y dejar al cuervo, a Oz y ya. E igual su ulti y habilidad elemental son muy parecidas. Entonces la verdad no me gusta eso de ella, su jugabilidad. Y en cuanto a su diseño y lore, pues sí que me gustan, pero tampoco me resultan muy atractivos. Entonces la pondré, yo creo que en esta posición de aquí. Y seguimos con Ganyu. Ganyu es un personaje que me encanta. En cuanto fue anunciada, la verdad es que ya me había encantado. Me salté el banner de Zhongli, el de Albedo y en parte el de Tartaglia. Solamente para Ganyu. Y tuve mucha suerte en conseguirla. Ganyu es un personaje que me encanta. Y para mí se va a ir a esta posición. Justamente aquí con Ayaka. Sigue Jutao. Jutao es igual un personaje que me gusta demasiado. Al principio comencé a jugar con ella. Después la abandoné yo creo que unos meses. Y volví a retomarla. Y debo decir que es un personaje que su jugabilidad me gusta. No me termina de encantar, pero sí que me gusta. En cambio, su personalidad me gusta demasiado. Y también la participación que ha tenido dentro de la historia. Así que para mí Jutao se va a ir aquí a este puesto. Liderando esta posición del rango B. Seguimos con Jin. Jin igual es un personaje que estuve esperando durante mucho tiempo. Que me saliera y por fin lo pude conseguir hace unos meses. Y me encanta su diseño, su personalidad, su lore. Todo de este personaje. Entonces para mí igual se va a esta categoría de A. Que a ella es un personaje que no he probado lo suficiente. Lo he probado en algunos eventos. En algunas mazmorras o dominios. Como le quieran decir. Y es un personaje que su personalidad y su lore. Igual no me termina de encajar. Su lore tal vez sí un poquito más. Pero su personalidad tampoco. Entonces para mí es un personaje. Que se va a ir a esta posición. Seguimos con Keqing. Keqing es mi personaje favorito del juego. Es un personaje que me encanta. Que justamente la conseguí. Creo que fue a la primera semana de que comenzó el juego. Y desde ahí no he soltado a Keqing. Siempre está en mis equipos. Es un personaje que me encanta. Así que obviamente se va a ir aquí. Yo creo que lo que más me afecta de Keqing. Es que no tiene mucha participación en la historia. Que la verdad su lore es muy sencillo. O no sabemos casi nada de ella. Sin embargo su personalidad. Su diseño. El elemento electro. Y sobre todo la jugabilidad. Me encantan. Después tenemos aquí a Klee. Klee es un personaje que me gusta mucho. Y más su participación que tuvo en la 1.6. Se me hace un personaje muy divertido. Y que yo creo que representa perfectamente. La niñez dentro de Genshin Impact. Entonces es un personaje que se me hace muy divertido. La pondré aquí. En la categoría de A. Aparte su jugabilidad no se me hace mala. Yo creo que no está a la altura de otros personajes. Pero sí que se me hace divertida. Liz es un personaje que casi no he probado. Pero que su diseño me encanta. Igual su participación dentro de la historia. Y su personalidad. Así que para mí. Se va a ir aquí arriba. Pero no sé en qué posición. Yo creo que se va a ir aquí. Junto con Amber. Después seguimos con Lumine. Igual tomaré aquí en cuenta que es Lumine. Y que también es de Elemento Anemo. Elemento Anemo me gusta un poco más que Elemento Geo. En cuanto al viajero hablamos. Pero tampoco me termina de convencer. Pero sí. El diseño de Lumine me gusta bastante. Me gusta más que el de Aether. Entonces para mí Lumine. Se va a ir en esta posición. Para mí aquí arriba. Seguimos con Mona. Mona es un personaje que me gusta bastante. Eso sí. Su jugabilidad para mí decayó un poco. Actualmente ya no me gusta mucho su jugabilidad. Pero su diseño sí que me gusta bastante. E igual su participación que ha tenido dentro de la historia. Y se me hace un personaje divertido. Entonces para mí Mona se va a ir aquí arriba. Yo creo que en esta posición exactamente. Tenemos a Ningguang. Y es el mismo caso que Beidou. Es un personaje que me gusta mucho en cuanto a diseño. Su participación con la cámara de Jade. Sin embargo no la he probado lo suficiente. Casi no la he probado más que un par de ocasiones. Entonces al no saber su jugabilidad. Pero sí saber lo de su diseño y todo lo demás. Para mí se va aquí a esta posición. Tenemos a Noel. Noel es un personaje que la verdad me gusta. No solamente su diseño sino su jugabilidad. No me termina de encantar. Pero sí que me gusta. Entonces Noel para mí se va aquí en esta posición. Kiki para quienes no lo sepan. Es el personaje que en cuanto lore más me gusta. No se me hace un lore muy complicado. Es un lore sencillo. Sin embargo es un lore que me gusta mucho. Se me hace muy bonito. Un pasado triste. Y la verdad me gusta el personaje en cuanto a esto. Aquí les recuerdo. No es un personaje que hablemos en cuanto a fuerza. Simplemente en cuanto a que tanto me gusta. Y entonces Kiki la verdad para mí se va hasta acá arriba. A pesar de que no la tengo. Justamente aquí con Klee. Después tenemos a Razor. Razor es un personaje que su personalidad la verdad me gusta. Se me hace un personaje pues divertido. Cómo se comporta y todo esto. Pero su jugabilidad igual no me termina de encantar. Casi no me gustan los personajes de Claymore en cuanto a jugabilidad. Aparte de ello siento que tenemos pues a otros personajes de Electro que me gustan más. Entonces para mí Razor se va a ir justamente en esta posición. Y seguimos con Zacarosa. Zacarosa es un personaje que yo mucho tiempo no quería utilizar. Que se me hacía un personaje aburrido. Que no me gustaba su diseño y todo esto. Yo creo que antes lo hubiese colocado aquí en esta categoría de C. Sin embargo es un personaje que a día de hoy me encanta. En cuanto a la subida de nivel la puedo probar. Y es un personaje que se me hace muy divertido. O bueno muy divertida. Me gusta más que Benty la verdad a día de hoy. Se me hace muy divertida de jugar. Su diseño aunque no me termina de encantar. Yo creo que si lo aprecio un poco más hoy en día. Como les digo se me hace muy divertida. Entonces por eso se va a ir aquí justamente. Tenemos a Tartaglia. Tartaglia a día de hoy es un personaje que casi no me gusta. Ya no me gusta mucho su personalidad. No me gusta tampoco mucho su lore. Su jugabilidad. Es un personaje que para mí ha decaído bastante. Entonces Tartaglia si bien tampoco es que no me guste para nada. Tampoco me termina de encantar. Entonces para mí se va a ir aquí. Justamente en esta posición. Les recuerdo no es un top de fuerza. Simplemente de mis personajes favoritos. Benty igual para mí ha decaído. Antes era un personaje que utilizaba demasiado. Pero hoy en día no lo utilizo tanto. Su jugabilidad me parece un poco aburrida la verdad. Ya se me hace algo repetitivo. Entonces para mí se va a ir aquí en esta posición. Yo creo que aquí. Y no se deja pero ahí está. Ahí tenemos a Benty. Y ahora con Shangling. Shangling igual atraía al comienzo del juego. Es un personaje que se me hace muy roto en cuanto a fuerza. Igual su diseño no me llama mucho la atención. Pero sí que me gusta. Pero en cuanto a jugabilidad solamente por su ulti. Ya que si no, no se me hace un personaje muy divertido. Entonces la pondré aquí en esta posición. Seguimos con Xiao. Xiao es un personaje que en cuanto a personalidad no me gusta. Pero en cuanto a lore sí que me gusta. Igual su diseño se me hace de los mejores que hay actualmente en Genshin Impact. Y es un personaje divertido de utilizar. Entonces para mí Xiao se va a ir justamente en esta posición. Tenemos a Xingqiu. Xingqiu en el caso contrario de Xiao. Su diseño no me gusta para nada. Pero su jugabilidad sí que me gusta. Pero igual no tenemos mucho lore de Xingqiu. Tampoco se me hace algo muy bueno. Solamente su jugabilidad. Entonces por mí. Yo creo que lo pondré justamente aquí. Seguimos con Xingjian. Y Xingjian pasa lo mismo que con Chongyun. Pero a otro nivel. Xingjian parece que no existe dentro de Genshin Impact. Mi joyo se olvidó completamente de ella. No tenemos casi nada de lore sobre ella. No la incluyen en la historia. No sabemos casi sobre su personalidad. Creo que donde más ha aparecido. O donde más ha hablado. Es justamente en la tetera. Cuando colocamos al personaje. Pero si no la verdad. No sabemos casi nada de Xingjian. Aparte de ello. En cuanto a fuerza y jugabilidad. Creo que es un personaje malo por lo que he visto. Y por ejemplo. En el concierto que anunció Genshin Impact. Es un personaje que se olvidó completamente de ella. Ni siquiera apareció con los dos personajes. Aparecían personajes con instrumentos. Y ella no apareció. Y eso que. Pues es una rockera. Que aparece dentro de la historia. Y se supone que es de los pocos personajes. Que tocan un instrumento. Creo que también Venti toca lo que es el arpa. Pero pues bueno. Mi joyo se ha olvidado completamente de ella. Y les digo. Tampoco es un personaje que haya podido probar casi. Entonces para mí. Se va a ir a esta categoría de aquí abajo. Casi todos los personajes entran en esta categoría. Ya que son personas que me gustan. Pero que yo creo que a lo mejor. No están en esa posición de personajes que me encantan. Y tampoco un personaje que casi no me gustan. Xiongli es un personaje que me encanta. Me gusta mucho su lore. Me gusta su jugabilidad. Me gusta su personalidad. Su diseño. Entonces para mí se va a ir una posición arriba. Pero yo creo que no me gusta más que Klee. O que Kiki. Yo creo que lo pondré aquí. Rosaria es un personaje que lamentablemente no tengo. Y yo creo que la pondré en la posición B. Ya que es un personaje que he visto que es divertido de jugar. Pero yo creo que tampoco es para tanto. Entonces yo creo que la pondré aquí en esta posición. Tal vez a lo mejor un poquito por arriba de Fischl. Pero bueno la colocaré de momento aquí. Tenemos a Eula. Y Eula es un personaje que lamentablemente no conseguí. Y que me encanta demasiado. Todo de ella me encanta en sí. Al igual que Jin. Y por ejemplo Ganyu. Entonces para mí se va a ir justamente en esta posición. Podría inclusive subir más adelante si la tengo. Después tenemos aquí a Janfei. Igual a Janfei la probé. Y es un personaje que no me termina de convencer. Entonces para mí se va a ir. Yo creo que en esta posición. Kazuha es un personaje que la verdad quiero demasiado. Su diseño no es que me encante. Sin embargo su jugabilidad. La verdad se ve bastante divertida. Aparte de que al momento de utilizar sus habilidades. La verdad son de las habilidades más bonitas que hay. Es un personaje que dentro de la historia. La verdad me ha sorprendido bastante para bien. Entonces es un personaje que me gusta. Yo creo que lo pondré aquí en esta posición. Y con probabilidades de subir. Yo veré aquí a Beidou y Ningguang con probabilidades de subir más adelante. Pero ya veré. Igual aquí a Kazuha. Tenemos aquí a Joimiya. Joimiya es un personaje que igual me encanta. No sé por qué. Pero me gusta mucho Joimiya. Su jugabilidad. El daño que puede llegar a hacer. Que aquí no hablaremos de eso. Su personalidad. Su diseño. Es un personaje que me gusta mucho. Entonces para mí Joimiya se va a ir a esta parte de aquí. De hecho yo creo que sí voy a subir a algunos personajes. Yo creo que aquí subiré a Joimiya. Y yo creo que a Zhongli igual lo subiré. Aquí una posición. Después Sayu. Sayu lamentablemente es un personaje que no he podido probar lo suficiente. Pero es un personaje muy divertido. Es muy divertida de utilizar. Debido a esto de que va girando como estilo Sonic. Entonces para mí Sayu al ser muy divertida. Simplemente por ese hecho. Para mí va en esta posición. E inclusive podría subir. Ya que podría ser un personaje que inclusive si lo utilizo más. Se me haga aún más divertido de utilizar. Después tenemos aquí al viajero. Y en esta ocasión consideramos al viajero Electro. Aquí no importa si es Lumine. Si es Aether. Simplemente por el elemento yo lo categorizaré. La verdad a mí el elemento Electro me encanta. Sin embargo no me gusta como lo utiliza el viajero casi. Pero por ser elemento Electro. Ya simplemente por eso la verdad me gusta. Y lo pondré aquí en esta posición. Justamente por detrás de Yanfei. Más bien por delante de Yanfei. Y seguimos con Val. Val es un personaje que me ha encantado. Yo creo que por eso la 2.1 es mi versión favorita hasta el día de hoy. Ya que es un personaje que me gusta como Zhongli. O sea en cuanto a su lore. En cuanto a su diseño y todo eso. Pero yo creo que a otro nivel. Yo la verdad de momento. La pondría hasta acá arriba. Ya que la verdad es un personaje que me encanta. Y que sí que he probado. Y no la he sacado de mis equipos. Desde que comencé con esta versión de la 2.1. Inclusive luego luego la subí a nivel. Para poder tenerla en mis equipos. Y yo creo que a que Xing simplemente la quiero un poquito más. Por el hecho de que llevo jugando con ella desde el comienzo. Pero para mí están al mismo nivel que Xing y Val. Me encantan dos personajes. Sara igual es un personaje que me gusta mucho. Y la pondré de momento en esta posición. Es un personaje que me ha sorprendido bastante. Pasó de ser un personaje que casi no me interesaba. A uno de mis personajes favoritos. Después personajes que aún no han salido. Tenemos aquí a Kokomi. Kokomi es un personaje que al principio me encantó su diseño. Pero conforme ha pasado el tiempo. Es un diseño que si bien me gusta. Ya no me parece tan fenomenal. Tan espectacular. Aparte de ello. Su participación dentro de la historia. No me ha convencido. Entonces para mí Kokomi decayó bastante. Del punto en el que la tenía. Para mí Kokomi se va a ir de momento. Aquí en esta posición. A Aloy es un personaje que sí que he probado. Pero no demasiado. Pero no me parece un personaje divertido. Aparte de ello. No me gusta para nada su diseño. Como que siento que no encaja con Genshin. Se siente un personaje diferente. Y para mí Aloy se va a ir aquí en esta posición. Y después tenemos a Toma. Toma igual es un personaje que me sorprendió bastante en la 2.0. Yo me esperaba algo diferente. Y la verdad me acabó sorprendiendo para bien. Para mí Toma se va a ir en esta posición de acá arriba. E inclusive tiene probabilidad de subir más adelante. Lamentablemente Toma fue un personaje que fue un poco olvidado. Por ciertas cosas que pasan en la historia. En esta 2.1. Pero igual es un personaje que me gusta mucho. Y pues en sí esa era la lista que les quería compartir. Es una tier list. Les recuerdo simplemente basada en mis gustos. Y me gustaría que ustedes me compartan su opinión. Su tier list. Justamente aquí en los comentarios. Lo estaré leyendo. Y eso es todo por el video de hoy. Si les ha gustado no duden en suscribirse. Dejar su like. Se despide todos ustedes. Su amigo Dragreen.